Soy Jimena Silva, soy la responsable del área de datos y analítico para Grupo Rotoplast. Grupo Rotoplast es una empresa que se dedica a hacer soluciones de agua, todo el ciclo de agua. Estamos en México y en 14 otros países y tenemos más o menos entre 1.000 a 5.000 empleados. Algunos de los desafíos que tenía Rotoplast era el contar con la información en silo, no tener la información totalmente integrada como para poder ofrecer soluciones rápidas y con calidad de datos hacia el negocio. Seador Analytics llegó a la oficina, me pidieron una sesión, me presentaron su portafolio de soluciones y me pareció bastante interesante porque conocían mi stack tecnológico. La solución que propuso Seador Analytics fue integrarse a la estrategia que estaba planteando para que pudiéramos crear todo un ecosistema de datos y analíticos que sirviera para todo el grupo. Planteamos desde integración de la información, diferentes casos de uso y cómo ir aprovisionando estas soluciones a los diferentes negocios. Elegimos a Seador Analytics justo por la experiencia que tenían en nuestro stack tecnológico, que ya habían trabajado con diversos proveedores de las diferentes nubes, así como la tecnología que hacía frente hacia nuestro core. Y porque también entendieron muy bien la necesidad, sobre todo, de la parte de integración de datos, que era una de las grandes problemáticas que presentábamos en ese momento. Bueno, uno de los casos relevantes que tuvimos fue la integración de todas las fuentes de datos SAP y no SAP. pudimos traernos prácticamente la mayor parte de información que es utilizada por al menos el 80% del negocio y crear, ser la base para crear el datamar de ventas, que es uno de los más importantes. Entonces, ese fue uno de los proyectos que Seador Analytics nos ayudó a implementar y, por primera vez, haciéndolo con herramientas automáticas, ¿no?, para hacer todo este consumo de datos. Otro de los casos también que estamos trabajando con Seador Analytics es para uno de nuestros negocios nuevos, que es Bevia, y es crear todo el modelo analítico para poder tener la sensibilidad de cómo va el negocio y que, al final, los responsables de cada uno de los negocios puedan tomar mejores decisiones, ya basadas en un conocimiento, y que este modelo sea totalmente agnóstico, que sea escalable, pues también fue algo muy importante, que sin la ayuda de la arquitectura de datos que nos propuso también Seador Analytics hubiera sido bastante complicado llevar a cabo. Bueno, pues, la arquitectura propuesta por Seador Analytics fue el tener un marco de referencia que se apegara a las mejores prácticas de gestión de datos, se apegaron también a la arquitectura que estaba proponiendo yo y pudimos construir desde la capa de ingesta, la capa de operaciones, la capa del storage y, bueno, finalmente la capa de consumo. Hemos estado trabajando más o menos medio, año y medio, con Seador Analytics. Es un proyecto que sigue siendo trabajado para seguir ofreciendo soluciones de datos ahora con diferentes casos de uso para todos los negocios del grupo Rotoplast. Echamos a andar la estrategia de Self Service BI, que es ahora uno de los pilares. También pudimos tener un mejor control y asegurar la calidad de datos de todo lo que está entrando hacia nuestro Data Warehouse y montamos una estrategia que es totalmente agnóstica y que puede ser escalable y aumentable en el tiempo. Trabajar con Seador ha sido bastante importante porque todas las capacidades que hacían falta dentro de mi equipo, pues, pudimos hacer un muy, muy buen trabajo, hacer un equipo. Realmente no se sentía como si fueran los proveedores y el equipo de Rotoplast, sino que logramos complementarnos y formar un solo equipo que se presentaba como un frente unido hacia los diferentes desafíos que tuvimos con el negocio. Nos ayudó mucho en cubrir esas capacidades que hacían falta por el nivel de madurez que teníamos como un equipo nuevo de Data. Y por otro, pues, nos acompañaron a crear esta visión, ¿no? Que en su momento, pues, nació como una idea y, pues, me ayudaron a concretarla porque hacía falta manos. Y con el expertise de gente que conociera las buenas prácticas de datos, pues, hicimos muy buena mancuerna, la verdad.